Este es el asilo San Rafael, ubicado en el Socorro Santander, un lugar que ha abierto sus puertas para albergar más de 60 adultas mayores que se han quedado sin familia, apoyo económico y hogar. El amor que se ausentaba en sus vidas hoy lo reciben de unas lindas personas que día a día se dedican a sus cuidados y atenciones. Sin embargo, la falta de recursos hace que sus labores se tornen complicadas al no poder adquirir los elementos necesarios para el sostenimiento del asilo y sus ancianitas. Actualmente no cuentan con una lavadora, por lo cual deben lavar a mano más de 300 piezas textiles, incluidas las cobijas y prendas de vestir que utilizan diariamente. El Consejo de Padres de Familia del Colegio Nuestra Señora del Rosario, Florida Blanca, ha querido contribuir a la mejora de la calidad de vida de estas personas con la compra de una lavadora industrial. Es por esto que se han sacado a la venta dos bonos de solidaridad, uno de 5 mil pesos y otro de 10 mil pesos, con los cuales se reunirán los recursos para la compra de este mismo. Estos bonos los podrás adquirir a partir del 30 de octubre en la Escuela de Padres. Y si es tu deseo hacer también una donación material o económica, puedes hacerlo en las instalaciones del colegio. El jueves 14 de diciembre estaremos en el asilo alegrando sus días de vejez con nuestra compañía y con las donaciones de la Gran Familia Rosarista. Si deseas acompañarnos, puedes hacerlo. No me rechaces en el tiempo de la vejez. No me desampares cuando me falten las fuerzas. Salmo 71.9 No me desampares cuando 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 me desampares cuando